En prisión preventiva quedó el hombre que estaba acusado de detonar un artefacto explosivo en una sucursal bancaria. Se trata de un sociólogo que trabaja en una municipalidad. Hans Felipe Neymayer, de 38 años, fue detenido anoche luego que efectivos del avicrim de la PDI lo vieran caminando a tranco rápido y despojándose de algunas pertenencias a pocos metros de una sucursal bancaria en Macul, donde minutos antes se había producido una fuerte explosión que provocó daños. En el mismo lugar huye una persona, por lo tanto, al detectar una acción en delito flagrante, ellos procedieron a la detención de este individuo. Las vestimentas que dejó en el camino serían un polerón, un par de guantes y su mochila. Según los primeros peritajes tendrían restos de pólvora negra y TNT, los mismos componentes con los que se construyó el artefacto explosivo, un extintor activado por dos temporizadores. La Fiscalía, que es la misma que investiga el caso Bombas, no tiene dudas de su responsabilidad. Los testigos presenciales, la prueba científica que se levantó en el sitio del suceso, las vestimentas del imputado, las mismas personas le imputaban sus manos, sus brazos y su cara, todo lo cual arrojó la presencia de TNT y Tetril en esa especie. El hecho que causó más sorpresa es quién es Hans Felipe Neumayer. Se trata de un sociólogo que trabaja con niños en un programa de prevención de drogas en la Municipalidad del Espejo. No tiene antecedentes y su nombre no estaría dentro del listado que se maneja por el caso Bombas. Su defensa dice que hay demasiadas coincidencias en la obtención de las pruebas que lo inculpan. El tema es que en este minuto el Ministerio Público tiene una laguna, como dijo la juez, respecto a cómo va a poder acreditar que esos resultados obtenidos de ciertos objetos provienen de objetos levantados en el lugar. Neumayer mantuvo su decisión de guardar silencio. El tribunal decretó su prisión preventiva, mientras duren los 120 días que dura la investigación.